¡Aplausos! Dicen que es la bruja, con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella, hasta hacerla enloquecer. Está tu vida, estrella invitada, víctima del desamor. Sufra el coche, reina de la noche, olvida tu mal humor. Enrujada, vive encadenada a un viejo televisor. Y de Samanta cuentan que fue musa de algún mediocre pintor. Todo era de noche, reina de la noche, quien te ha visto y quien te ve. Cuentan que era sexy, rutilante estrella, pero la botella acabó con tu poder. ¡Aplausos! 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 Date prisa, vuélvete en la brisa, olvida tu mal humor Stop mi hada, juegos de venganza, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor Stop, 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 stop Stop, 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 stop